Bueno, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Como tutor del curso quería comentaros un par de cosas. En primer lugar, el visionado de la Masterclass, ya lo comentaba la semana pasada. Si hacéis acceso directo a través del móvil, procurad por favor luego entrar en la plataforma, que quede ya registrada también la entrada, que todavía faltáis algunos por entrar. Por otro lado, hoy tenemos la tercera Masterclass con Nacho Muñoz de nuevo y tener la tercera Masterclass significa que estamos ya prácticamente a mitad del curso. Así que por favor, ir haciendo las actividades. Ya sabéis que tenemos tres tipos de bloques a grandes rasgos, al menos los que son obligatorios, que son los contenidos interactivos, que deberéis de visualizar al 100%. Un cuestionario que va a evaluar el aprovechamiento, el visionado de las Masterclass y luego la hoja de ruta, que es la que elaboraremos al final del curso. Luego además hay muchos contenidos más, pero por favor, ir los haciendo ya, que aunque el fundamento de las clases online son lógicamente que cada uno se las pueda adaptar a su tiempo y a su manera de trabajar, pero que no se os acumule tampoco para el final. Hay un cronograma, seguidlo en la medida de lo posible y nada, sigo a vuestra disposición a través de la plataforma. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias Manuel. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta tercera Masterclass del curso, segunda en mi cacho, consecutiva, estuvimos la semana pasada. Y bueno, estoy viendo antes de comenzar, ¿no? A compartir pantalla y demás, que estoy mirando un poco el listado de participantes. Veo que hay algunas personas que estuvisteis el otro día, otras personas que no. Me gustaría que, bueno, antes de comenzar, pues me presento para que quien no estuviese el otro día pueda saber quién tiene delante en pantalla. Mi nombre es Nacho Muñoz y, bueno, pues pertenezco, soy socio fundador de una empresa de consultoría de innovación que está en Málaga y se llama Innovación Colectiva. Bueno, esta empresa nos dedicamos, con esta empresa nos dedicamos desde el año 2014. Bueno, empezamos a trabajar un poco antes, pero desde nuestro paso por notaría en 2014, pues nos dedicamos a la transformación social y también a la transformación empresarial. Es decir, nos dedicamos a hacer consultoría de innovación social, innovación organizativa. Lo hacemos fundamentalmente a través de procesos de facilitación, facilitación y cambio. Y lo hacemos con metodologías que suelen ser participativas, metodologías que suelen implementar la colaboración como estrategia para provocar esos cambios y esas mejoras que siempre necesitamos, tanto en las organizaciones como en los territorios. Nosotros, pues por poneros un poco de contexto, pues bueno, cuando llegó marzo y vino la pandemia, pues también como todos tuvimos nuestros problemas. Nosotros estábamos siempre acostumbrados, pues a generar estos procesos de cambio y de transformación y de facilitación en entornos presenciales. Entonces, bueno, pues la pandemia que ha provocado, pues ha provocado, pues como muchos de vosotros, muchos de vosotras, pues que tengamos que reinventarnos o resituarnos en esa realidad de manera que, bueno, pues ahora nos apoyamos decididamente en herramientas digitales, en herramientas online a través de las cuales estamos logrando llevar a cabo esos mismos procesos de consultoría que llevábamos a cabo con clientes, pues a través de participación y a través de colaboración. Lo hacemos con herramientas digitales y si hay que mirar cosas positivas que ha traído este raro mundo en el que estamos todos es que tenemos mucha capacidad de resiliencia y tenemos capacidad para adaptarnos a situaciones adversas e incómodas. En nuestro caso, hemos articulado un abanico de herramientas en donde nos estamos apoyando y si cabe, hay ciertas cuestiones que estamos haciendo hasta mejor. Me lo digo yo a mí mismo, no porque me lo diga nadie, sino porque yo siento que estamos aportando todavía más valor, haciendo las cosas con la camisa por encima y el pantalón de pijama por abajo, como muchos estamos en estos escenarios, ¿no? Yo no, ¿no? Yo estoy con pantalón maquero. Bueno, pues esta es la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, me gustaría si podéis y si queréis, evidentemente, que en el chat, si alguien estuvo el otro día en la sesión que vimos la semana pasada, pues me encantaría, pero me encantaría no sabéis cuánto, que lo comentara, que dijera, oye, yo estuve ahí, yo estuve ahí y si es así, pues comentarlo en el chat, porque me interesa algunas cosas, enlazarlas con esa sesión. Entonces, aquellas personas que estuvisteis, pues vamos a tener un poco de guiño, ¿no? Bien, ya estoy viendo ahí por Ascensión, o Blanca, que Xadia, o bueno, que vienen cuatro personas hasta el momento, que decir que también estuvisteis cinco con Cristóbal Palomo. Muy bien, pues qué bien. Me alegro. Pues como ya os dije en aquella sesión, a vosotros, vosotras que estuvisteis, y a todas las personas que no pudisteis estar, pero que os incorporáis hoy, a mí no me gusta, igual que a vosotros, estar dos horas delante de una pantalla hablando solo. Entonces, es inevitable porque estamos en un webinar, en una masterclass, y no queda más remedio que soportar yo el peso de la comunicación, evidentemente, en un entorno como el Procetal, Oscar, ¿cómo estás? Pues, ¿qué es lo que quiero decir? Que en la medida de lo posible, si somos capaces de interactuar a través de esta herramienta de chat que tenemos, mucho mejor. Dudas, preguntas, es decir, esto me pasó a mí, esto no lo veo yo, esto a mí me cuesta trabajo, este truco lo hago yo y me sale bien, os lo agradezco, ¿vale? Os lo agradezco, porque así nos vamos, sí, sí, me acuerdo, Oscar, así nos vamos a enriquecer todos, no solo las aportaciones que yo tenga aquí preparadas para vosotros y vosotras, sino también de las aportaciones que, con vuestra intervención, pues sumemos a las mías. Y así seguro que nos vamos enriqueciendo entre todos. De hecho, prácticamente al comienzo de la diapositiva, pues lo que vamos a hacer va a ser interactuar, ya os digo, ¿no? Voy a comenzar con, bueno, pues, un momentito que tengo que hacer una foto primero. Prácticamente al principio de la sesión lo que vamos a hacer va a ser pediros una interacción para un ejercicio que os voy a proponer, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es verdad que luego continuaré yo en una parte más sesuda, en la que os pediré también esas experiencias, si la habéis tenido o no, pero sobre todo al principio voy a pedir mucho de vuestra parte, mucho de comillas, ya sabes, ¿vale? Bien, bueno, pues el ratito que vamos a tener por delante, que son casi dos horas, no llega, pues vamos a tratar de compartir, pues, algo de lo que dice este título, ¿no? Trucos para mejorar la comunicación digital. Y me gustaría, primera cosa que os pido, que en el chat, si podéis, compartáis qué expectativas tenéis de esta Masterclass. Es decir, ¿qué esperáis llevaros después de dos horas aquí en este webinar? Algo, ¿qué esperáis llevaros? ¿Qué os esperáis encontrar en un webinar que tiene como título Trucos para mejorar la comunicación digital? Animaos, ¿vale? Animaos a ir escribiendo, yo os voy a ir leyendo conforme vayáis escribiendo e interrumpiré, por así decir, lo que yo vaya diciendo con la lectura de lo que me estáis diciendo porque me interesa que en estos cinco primeros minutos aterricemos expectativas y la pongamos, por así decir, en frente de un enfoque que quiero darle a esta sesión, ¿de acuerdo? Así que, si queréis, si podéis, decidme qué esperáis de esta sesión, qué esperáis de esta Masterclass, ¿vale? Claro, voy a plantear los objetivos y el índice de contenido. No quiero decir que respondáis a la pregunta conforme yo vaya a plantear los objetivos, que lo voy a plantear igualmente. Si vais escribiendo, escribidlo con independencia de cuáles son los objetivos que tiene la sesión. Porque los objetivos que tiene la sesión son estos. Por un lado, vais a ver que vamos a identificar técnicas, que son técnicas personales para mejorar la comunicación con mi entorno. Vamos a explorar tácticas que van a permitirnos prevenir problemas que son problemas con mi entorno y esos problemas están derivados y la fuente de problemas nace en la comunicación. Vamos a tratar de profundizar en cuatro, concretamente, cuatro habilidades esenciales de la comunicación cuando interactuamos con otras personas. Y también vamos a conocer y explorar una sencilla y eficiente herramienta digital de comunicación interna. Comunicación interna y también comunicación con el cliente, porque se puede utilizar también para conversar, para hacer partícipe al cliente de nuestros avances con el proyecto. Fijaos, ¿no? Entre los objetivos, la palabra digital, ¿cuántas veces aparece? Solamente aparece una vez, en el objetivo número cuatro, que aparece conocer una herramienta digital. Esto ya os adelanta un poco el propósito que tiene este webinar. Este webinar no va a tratar la comunicación desde un punto de vista de las herramientas. No, lo va a tratar desde la persona. Edu dice que esperas que recibir algún consejo para evitar malentendidos en la comunicación, que no se da cara a cara. Pues me alegra, Edu, que compartas esta expectativa. Fíjate que esta expectativa que tú me estás lanzando no es una expectativa de conocer una herramienta de comunicación digital. No, no, se trata de algún truco, algún consejo que me permita prevenir un problema. En este caso, evitar malentendidos. Creo que en este caso, Edu, vamos a tener respuestas justas a esta inquietud que tú tienes. Lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Pero esta es la primera reflexión que hago, ¿vale? Durante las dos próximas horas no vamos a ver una herramienta digital, luego otra, luego otra, luego otra, porque precisamente eso, de verdad, lo podéis hacer solos en internet, delante de la pantalla, sin tener que estar escuchando a un tipo con gafas que os habla. Si yo puedo aportaros algo de valor durante los próximos minutos es porque puedo haceros una compilación de, vamos a llamar trucos, porque así es como se llama el título de la Masterclass, de una compilación, por lo tanto, de trucos, de tips, de tácticas, de técnicas que no son tan fáciles de encontrar haciendo una búsqueda sencilla por internet. ¿Vale? De ahí que sea ese, digamos, la ruta que quiero seguir para aportaros valor. Efectivamente, Rosa dice que las herramientas son lo fácil, lo difícil es colaborar sin que nadie se entarde cada cinco minutos y no recibir 20 llamadas en una hora. Fantástico, Rosa. Eso es un poco el enfoque y me alegro que, bueno, aunque hayáis sido solamente dos personas las que hay compartido estas inquietudes, es que ese es el propósito, ¿verdad? No se trata de compartir herramientas digitales, se trata de comprender la comunicación y comprender que la comunicación, cuando además es digital, todavía es más fuente y más problemática o más potencialmente problemática. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver trucos para mejorar la comunicación y sobre todo si es digital. El título era muy largo y se ha quedado en trucos para mejorar la comunicación digital, pero vamos a ver trucos para mejorar la comunicación, pero sobre todo si esa comunicación es digital. ¿Vale? Vamos a... A ver que dice uno de vosotros, dice, yo no sé si se me ha agriado el carácter o es a los demás. ¿Pero no tenéis la sensación de que nos llevamos peor con los compañeros? Interesante reflexión la que haces, ¿eh? No, a mí no me... Desde la pandemia dices, a mí no me gusta en ningún concepto, en ningún ámbito de la vida, generalizar, ¿vale? Esto es... ¿No tenéis la sensación de que esto está pasando? A mí no me gusta generalizar. Lo que sí, por darte un poco de respuesta a lo que estás diciendo, es que la comunicación por pantalla es que es más complicada. Y cuando teníamos reuniones presenciales o encuentros profesionales para tratar algún asunto profesional, esas circunstancias de la reunión tenían un previo, un preámbulo, unos preparativos, unos prolegómenos, que eran humanos. Oye, ¿qué tal? Y bueno, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Ah, bien. Oye, ¿y tú, niña? Oh, pues mira, estás creciendo muchísimo. Tenía una circunstancia humana que, no sé por qué, cuando hacemos una reunión por Teams, por Zoom, por lo que sea, llegamos y vamos al grano. Vamos al grano. Y esto, desde el punto de vista de la productividad del contenido de la reunión parece que es más positivo, ¿verdad? Porque, como dice Amalia, las reuniones son más cortas y eso se agradece. Pero es que hemos quitado toda esta vaselina, disculpadme la metáfora, hemos quitado toda esta vaselina que realmente es el pegamento humano que hace que, bueno, que no todo sea trabajo, que no todo sea ir al grano, que las relaciones que tenemos sabemos que son interesadas profesionalmente. Si no tuviésemos un interés profesional en común, seguramente aquí no estaríamos hablando, pero creo que es necesario que, además de tener relaciones interesadas, nos acerquemos a la persona que hay delante, ¿verdad? Bien, bueno, dice, tengo mucho que aprender sobre comunicación digital porque llevo poco tiempo formándome para digitalizar mi empresa. Pues, aquí tenéis el índice de contenido. No vais a ver herramientas digitales y tampoco, también os lo adelanto, no vamos a ver estrategias empresariales de comunicación. Por eso me interesaba empezar por aquí. Vamos a explorar la comunicación humana y, sobre todo, si esa comunicación se establece por cauces digitales. Y con esa exploración de la comunicación vamos a tratar de mirarnos un poco a nosotros mismos cómo nos desenvolvemos con nuestro entorno y, desde ahí, pues, poder meter en nuestra mochila algún aprendizaje que nos pueda resultar de utilidad en nuestro día a día. Lo vamos a hacer con estos nueve puntos que, como vais a ver, vamos a empezar con una pequeña actividad que os voy a hacer algunas preguntas. Vamos a empezar con técnicas, ¿vale? Fíjate que me preguntabais casi al principio, Edu, creo que era, que, oye, algo para evitar malentendidos. Pues, vamos a ver una técnica para evitar malentendidos. Vamos a ver qué fórmulas podemos, qué tenemos que tener en cuenta para recibir críticas, por supuesto, cómo recibir sugerencias, cómo recibir críticas, ¿vale? Cómo dar y recibir feedback, cómo decirle a la gente, oye, no vas por el buen camino, o cómo recibir el feedback, ¿no? Cómo me están diciendo que no voy por el buen camino, en el buen camino, ¿cómo respondo yo a esto, ¿no? ¿Qué acciones internas están a mi disposición para mejorar la predisposición ante los demás y no estar tan agrio, ¿no? Como decía el compañero. Vamos a ver cuatro habilidades básicas, básiquísimas, básiquísimas, pero que de tanto repetirlas por todos sitios, ya hemos perdido incluso el sentido que tienen y que vamos a verlas para no desvirtuar la comunicación, sobre todo, sobre todo si esa comunicación se produce por causas digitales. También vamos a ver tipos de transacciones, esto va a ser una cosa muy cortita, pero creo que es muy significativa de cómo son las comunicaciones entre iguales y cómo a veces por culpa de no saber identificar quién y cómo me está hablando el modo de responder hace que se puedan abrir grietas entre nosotros. Vamos a ver los equipos de trabajo, vamos a hacer un repaso de cómo es la historia desde el nacimiento hasta la muerte de un equipo de trabajo, por qué puntos va pasando y eso lo vamos a ver y creo que hay interesante que aquellos que estéis en equipos de trabajo o que vayáis en equipos de trabajo os podáis sentir reflejados y algunos hayáis hablado que decía Amalia que con los compañeros hay más tensiones, bueno, vamos a ver qué está pasando y a lo mejor en ese momento podemos reconocer algo y dejaremos para el final pues una herramienta digital que es la de Slack que seguramente muchos de vosotros que estáis ahí y muchos de vosotros ya utilizáis y me gusta decir que es el WhatsApp de los profesionales y ya os adelanto que trataría de evitar WhatsApp para asuntos profesionales por lo tanto busquemos herramientas alternativas como esta que os voy a proponer que es el Slack que por así decir es el WhatsApp de los profesionales ¿vale? Bien, bueno, pues este es el menú que tenemos por delante y voy a comenzar con una pequeña actividad como os decía ¿vale? Antes de empezar con esta actividad os planteo y además he buscado la diapositiva digamos la imagen más putre de internet para mostraros algo que nos están enseñando desde la EGB bueno, yo soy de la EGB igual alguno de vosotros no es de la EGB pero esto nos lo han repetido desde chiquitito pero desde chiquitito ¿cómo es la comunicación? bueno, pues alguien que es un emisor tiene una idea esa idea la codifica la convierte en un código que traslada a través de un canal un receptor evidentemente la recibe a través de un estímulo y ese estímulo es decodificado para transformar ese estímulo en un concepto que a veces se parece o se parece más o se parece menos a lo que nos han querido decir bien, esto es el proceso de comunicación que nos lo han repetido por activa y por pasiva nos lo han puesto con diapositivas muchísimas más bonitas que la que tenéis delante es la base de todo los problemas que luego tenemos y es que el mensaje desde que sale desde la idea inicial que codificamos como emisores hasta que llega al receptor y se conforma un entendimiento de lo que ha recibido hay momentos en el que ese concepto se desvirtúa y eso es parte de lo que vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy ¿qué ocurre? que fijaos que aquí hay un en esta diapositiva abajo pone canal cuando el canal es digital la posibilidad de que se desvirtúe la comunicación todavía puede crecer más en tanto que la habilidad para emitir un mensaje a través del canal digital a veces la tenemos menos desarrollada en numerosas ocasiones en nuestra vida diaria nos comunicamos verbalmente y presencialmente ¿qué pasa? que ahí estamos utilizando el estímulo la voz y estamos utilizando todo lo que es la comunicación no verbal que acompaña refuerza complementa matiza la comunicación verbal y enriquece el mensaje y hace que el entendimiento que el receptor tiene de lo que yo digo sea más fidedigno a si lo hiciera de otra manera si lo hago a través del canal digital lo estoy haciendo por una comunicación escrita en muchas ocasiones lo estoy haciendo a través de una pantalla donde no tenemos muchas habilidades para comunicarnos con algo que no es humano es una pantalla por mucho que estéis ahí detrás ¿verdad? bien pues sobre esto y esta es la base de todo vamos a identificar trucos para mejorar la comunicación pero sobre todo si esa comunicación se produce por medios digitales por canales digitales ¿vale? y ahora sí por favor estad atentos os voy a contar y os voy a poner en pantalla una pequeña historia que es esta os pido que estéis atentos a este texto porque a continuación os voy a preguntar sobre el mismo ¿vale? venga bien os digo un farmacéutico acababa de apagar las luces disculpame tendría que poner las luces ¿vale? ahí hay un error de hecho la voy a subsanar a la misma porque no es algo que me guste ya está un farmacéutico acababa de apagar las luces desde la farmacia cuando apareció un hombre y pidió dinero el propietario abrió la caja registradora una vez consiguió el dinero y lo colocó apresuradamente en uno de sus bolsillos el joven desapareció bien con esta historia ¿qué vamos a hacer? pido que la que la la tengáis ahí que la penséis ¿vale? que no la copiéis simplemente escucharla leedla escucharla leedla y os voy a hacer unas preguntas ¿vale? y me vais a responder si es posible en el chat a las preguntas que os voy a hacer las preguntas simplemente la respuesta es sí o no ¿vale? bien voy a leerla una vez más un farmacéutico acababa de apagar las luces de la farmacia cuando apareció un hombre y pidió dinero el propietario abrió la caja registradora una vez consiguió el dinero y lo colocó apresuradamente en uno de sus bolsillos el joven desapareció vale venga vamos a hacer os voy a hacer esta pregunta el hombre apareció después de que el propietario apagara las luces ¿verdadero o falso? por fin responderme en el chat ¿verdadero o falso? entonces me tenéis que poner uno porque es la primera pregunta verdadero ¿vale? uno o verdadero ¿vale? abstención pone verdadero Sonia verdadero Edu falso bien dejo un poco más si alguien más quiere responder recuerde poner el número uno porque es la primera pregunta que os hago venga vamos a seguir un poco el juego y luego vamos a ir viendo a dónde nos lleva todo esto ¿vale? el resto os animo ¿vale? a que respondáis Amalia falso ¿vale? ¿vale? pues sigo con la siguiente frase Cristóbal verdadero estupendo gracias ¿vale? la frase rápidamente era un farmacéutico acababa de apagar las luces de la farmacia cuando apareció un hombre y pidió dinero el propietario abrió la caja registradora una vez consiguió el dinero y lo colocó apresuradamente en uno de sus bolsillos el joven desapareció ¿vale? veo que muchos decís verdaderos y hay algún falso estupendo venga segunda frase el ladrón fue el hombre venga a poner dos verdadero o falso ¿vale? ¿vale? verdadero 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 venga el ladrón fue el hombre falso verdadero estáis diciendo ¿dónde nos va a llegar a ver todo esto? llegaremos a algún sitio ¿vale? llegaremos a algún sitio y tener confianza ahora mismo ¿vale? verdadero apuesto a las 5 no pasa nada estamos en las 2 pero es verdadero que es lo que quieres decir venga la tercera pregunta perdón el tercer enunciado el hombre que apareció no pidió dinero ¿verdadero o falso? ahora tenéis que poner tres v o f digamos verdadero o falso el hombre que apareció no pidió dinero ¿vale? verdadero falso 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 verdadero bueno vamos a la 4 los que no habéis contestado todavía podéis hacerlo ¿vale? poniendo 3 y verdadero o falso 4 el propietario vació el contenido de la caja registradora y se fue ¿verdadero o falso? ¿vos? 4 ¿vos? ¿verdadero o falso? ¿vale? vais ahí contestando el propietario vació el contenido de la caja registradora y se fue ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? venga venga pues vamos a la siguiente tengo hasta 10 ¿eh? ojo va a ir rápido una vez que el hombre una vez que el hombre que pidió el dinero lo colocó en su bolsillo salió corriendo 5 ¿verdadero o falso? 5v o 5f ya vamos más rápido eso 5f 5f ¿vale? 6. Aunque la casa registradora contenía dinero, la historieta no dice cuánto. ¿Verdadero o falso? 6. Verdadero, 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 verdadero. Venga, pues seguimos. Quien no lo haya puesto, que lo ponga. Vamos a la 7. El ladrón pidió el dinero al propietario. 7. Verdadero, falso, verdadero. Disculpadme un momento. Verdadero, falso. 8. Verdadero, falso. ¿Cuándo un hombre entró en la farmacia? 8. Verdadero, falso. Me encanta ya la agilidad de respuesta que estáis teniendo. Perfecto. Eso es lo que me encanta y que os estaba pidiendo. Vamos a la 9. Estaréis diciendo, si yo siempre, si yo creo que es verdadero, porque hay gente que dice falso. Si yo creo que es falso, ¿por qué habrá gente que dice verdadero? Bueno, ya mismo lo vamos a encontrar. 9. Era de noche cuando el hombre apareció. Verdadero, dice Edu. Vamos a ver. Interrogante. Verdadero, falso. Pues la última. El hombre que apareció en la farmacia abrió la caja registradora. El hombre que apareció en la farmacia abrió la caja registradora. Falso, 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 un verdadero, un verdadero. Genial. Como podéis intuir, este ejercicio tiene un poquito de truco. Os he pedido si son verdaderas o falsas los enunciados que os he ido sacando después de haber leído un texto y en muchos casos estáis seguros de lo que hay ahí, el enunciado X, es verdadero o estáis seguros de que es falso. Voy a hacer una cosa porque me gustaría compartir, pero no solamente compartir el PowerPoint, quiero compartir ahora mismo otra cosa, así que dejadme un momento por sí. Vale, estáis viendo ahora en mi pantalla la historia que hemos compartido. Decía, un farmacéutico acababa de apagar las luces de la farmacia cuando apareció un hombre y pidió dinero. El propietario abrió la caja registradora. Una vez consiguió el dinero y lo colocó apresuradamente en uno de sus bolsillos, el joven desapareció. Y vamos a ir viendo una a una las frases. El hombre apareció después de que el propietario apagara las luces. Os recuerdo que muchos de vosotros habéis dicho que esto era verdadero. Abcensión, Sonia, R, Cristóbal Palomo, C54, Blanc... Vale. ¿Quién dice que el farmacéutico fuera el propietario? Porque dice, el hombre apareció después de que el propietario apagara las luces. Y dice, un farmacéutico acababa de apagar las luces de la farmacia cuando apareció un hombre y pidió el dinero. ¿Aquí quién ha dicho que el farmacéutico sea el propietario? Nadie, ¿verdad? Por lo tanto, ¿es verdadero? No tiene por qué. ¿Es falso? No tiene por qué. ¿Podría ser el farmacéutico el propietario? Sí. Si lo es con seguridad, lo habéis puesto vosotros en vuestra cabeza. Que el farmacéutico es el propietario. La segunda frase. El ladrón fue el hombre. Y ahí he dicho Blanca, verdadero. JLL, verdadero. Sonia, verdadero. Edu falso, C54, verdadero. Cristóbal, verdadero. Ascensión dice, seguro que me equivoco, verdadero. El ladrón fue el hombre. Decime en qué momento de denunciado de la historia. Hay un ladrón. Volver a leerlo. Un farmacéutico acababa de apagar las luces de la farmacia cuando apareció un hombre y pidió dinero. El propietario abrió la caja registradora. Una vez consiguió el dinero y lo colocó apresuradamente en uno de sus bolsillos, el joven desapareció. ¿Hay un ladrón? ¿Seguro que hay un ladrón? No tiene por qué, ¿verdad? Puede ser alguien que está pidiendo dinero y alguien que se lo da. Puede ser el hombre que apareció, puede ser el hermano del farmacéutico. Puede ser el hijo o el padre. No, no tiene por qué haber un ladrón. El ladrón, aquellos que habéis puesto que sí, que esta frase es verdadera, el ladrón os lo habéis puesto vosotros en vuestra cabeza. Tercero, el hombre que apareció no pidió dinero. Fijaos que aquí, aparentemente, dice, joder, pone, apareció un hombre y pidió dinero. ¿El hombre que apareció no pidió dinero? Yo creo que sí, ¿no? Por lo tanto, esto, aparentemente, sería falso la tres. ¿Vale? Habéis puesto falso muchos de ellos, algunos de vosotros, verdaderos. Aparentemente, apareció un hombre y pidió dinero. Sin embargo, semánticamente, gramaticalmente, esta frase está construida para que puedas pensar que quien pidió dinero fue el farmacéutico y no solamente el hombre que apareció. Gramaticalmente, es posible. ¿Vale? Es decir, que el malentendido podría generarse si tú piensas que el hombre que apareció no pidió dinero. Si tú piensas que el hombre que apareció no pidió dinero y acudes a esta frase, esta es lo cierto, porque gramaticalmente dice las dos cosas. La cuarta dice, el propietario vació el contenido de la caja de registradora y se fue. ¿Aquí quién ha hablado de vaciar el contenido de la caja de registradora? Aquí se ha abierto la caja de registradora. No sabemos si se ha cogido dinero o no de esa caja de registradora. A lo mejor se ha abierto la caja de registradora, se ha descubierto que no había dinero y el propietario lo que hizo fue darle el dinero de su bolsillo, pero no aparece nada que ponga que la caja de registradora se vaciara. Sin embargo, muchos de vosotros lo habéis puesto, algunos de vosotros lo habéis puesto, que era verdadero. Cinco, una vez que el hombre que pidió el dinero lo colocó en su bolsillo, salió corriendo. Aquí tres personas habéis puesto que es verdadero. Aquí dice que lo colocó apresuradamente en uno de sus bolsillos, pero no sabemos si salió corriendo. Esa imagen en la que el hombre sale corriendo la habéis puesto en vuestra cabeza, no dice nada. Aunque la caja de registradora contenía dinero, la historieta no dice cuánto. Esa es la seis. Todos decís verdadero. Todos decís verdadero. Todos. En la seis todos he puesto verdadero. Pero ¿en qué momento en el texto se dice que la caja de registradora tuviera dinero? Lo habéis puesto en vuestra cabeza. El propietario abrió la caja de registradora y luego a continuación pone una vez consiguió el dinero y lo colocó apresuradamente, pero el enlace de pensar que había dinero y por lo tanto ese dinero que hay en la siguiente frase salió de la caja registradora, lo hemos puesto nosotros. En la frase no lo pone. Venga, seguimos. El ladrón pidió el dinero al propietario. Insisto, ¿qué ladrón? Aquí no tiene por qué haber ningún ladrón. ¿Y qué propietario? Porque apareció un hombre y pidió dinero, pero no sabemos si es el propietario o no. Esto lo hemos resuelto antes, ¿no? En la 7, bueno, pues algunos falsos, algunos verdaderos. En la 8, un farmacéutico acababa de apagar las luces cuando un hombre entró en la farmacia. Aquí todos habéis prácticamente dicho verdadero menos un falso. Sin embargo, exactamente el hombre que apareció, apareció. No sabemos si entró en la farmacia o apareció de dentro de la farmacia. A lo mejor entró por una puerta interna o estaba ya dentro y apareció en esa escena. ¿Era de noche cuando el hombre apareció? Bueno, esta 9, algunos habéis puesto verdaderos porque se apagaron las luces, pero a lo mejor tenía las luces encendidas. Y era de día. No sabemos si era de noche. Y la última, el hombre que apareció en la farmacia abrió la caja registradora. Insisto, no sabemos si el que apareció era el propietario, por lo que no podemos saber si es cierta o no. El hombre que apareció en la farmacia abrió la caja registradora. El que la abrió fue el propietario. Lo ponen aquí. No sabemos el hombre si la abrió o no. Bien. ¿Qué nos dice? Nos va a explotar la cabeza, dice Edu. Aquí, aquí paro. ¿Qué nos dice esta historia? ¿Podéis sacar algún tipo de conclusión? ¿Podéis extraer alguna metáfora, algún aprendizaje de este ejercicio? Que no sea explotarnos la cabeza, Edu. Por Dios, que no quiero que haya daño. Bueno, dices que esto es lo que nos pasa a veces con los mails. ¿Cuántas veces leemos en diagonal? Esto que está muy de moda, ¿no? Yo te he leído en diagonal y no me he enterado bien. Así, ¿verdad? De veces, como dices Edu, rellenamos las historias por lo que nos viene en gana. Por lo que en ese momento en nuestra cabeza le viene mejor. Hay una conexión asociativa que hace que la historia la terminemos de completar nosotros. La comunicación digital. ¿Por qué decimos que la comunicación por escrito da lugar a la malentendida? ¿Alguno en algún momento de los 10 ítems ha pensado la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es que no lo sé. Porque la historia no venía explícitamente que esto fuera así o de la otra manera. Tenemos que reflexionar muy bien sobre la experiencia que hemos tenido en este ejercicio porque esto que nos ha ocurrido aquí en este entorno libre de riesgo, que es un webinar de comunicación, es lo que nos pasa ahí fuera. Lo que nos pasa ahí fuera es que completamos el relato del mensaje que estamos recibiendo. Dices que podría ver quiénes de vosotros sois positivos y cuáles sois posimistas. No creo que tenga ese poder esta historia. No creo que vayamos por ahí. Pero lo que sí creo es que, lo que comentabais vosotros, que rellenamos las historias con lo que nos parece y que si los textos escritos no están muy bien explicados, si somos el emisor de ese texto, tenemos que asegurarnos que lo que estamos enviando se recibe adecuadamente. Y si somos el receptor de un texto confuso, tenemos que asegurarnos con el emisor que nos vuelva a entregar la comunicación para yo entender lo que él ha querido explicarnos. Porque en esta diapositiva tan tonta que os he puesto al principio, se resuelve todo lo que vamos a ver adelante. El mensaje que decodifica el receptor no siempre es igual al que ha codificado el emisor para lanzarlo. No siempre es igual. Se pierde información por el camino que completamos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguna conclusión más del ejercicio que queráis hacer? ¿Alguna reflexión que os induzca este ejercicio? Estáis a tiempo de hacerlo, ¿vale? Bueno. Voy a hacer otro ejercicio aquí de compartir rápido. Para compartir solamente lo que me interesa. Ahora. Bien. Dice Cristóbal que tenemos que leer muy bien, pero no a ver, para no ver... Yo también estoy leyendo bien. Tenemos que leer muy bien para que no haya malentendidos. Preguntar lo que no entendemos bien, efectivamente. Ese es el misterio que tenemos que resolver aquí. Bueno. Me voy a poner esto aquí arriba. Vale. Y continuamos. Técnicas. Recap para evitar malentendidos. Y estas son técnicas sencillitas. Y casi que me vais a permitir ir pasando casi rápidamente y me paráis cuando digáis esto para aquí porque cómo lo puedo hacer la duda que tengáis, ¿vale? Recap. Vamos a atender a la inicial de recap. Y vais a ver que son cinco pasos. Resumir, esclarecer, concretar, acordar y proceder. Vamos a la primera. ¿Vale? Son cinco pasos. La primera, resumir. Si yo emito un mensaje que es complejo y que sé que estoy emitiendo un mensaje que es complejo y que puede dar lugar a malentendidos, lo que tenemos que procurar es pedirle al interlocutor que nos haga un resumen. Tenemos que asegurarnos que el mensaje ha llegado al interlocutor como yo quiero que le llegue. Ejemplo verbal. Ahora te agradecería que me hicieras un resumen sobre lo que hemos comentado para asegurarnos ambos de que nos hemos entendido adecuadamente. Ojo, fijaos la forma de expresar esto. No es lo mismo decir lo que acabo de decir en el texto que tenéis delante y que podéis leer. No es lo mismo decir eso que decir a ver si te has enterado tú de lo que te he dicho. Porque no es lo mismo. A ver si te has enterado no es lo mismo que vamos a asegurarnos ambos de que nos hemos entendido adecuadamente. Y el a ver si te has enterado contempla un montón de matices imperceptibles que contienen violencia verbal. ¿Vale? De posicionamiento de que tú tienes que enterarte de lo que yo te digo. ¿Vale? Muy bien, Edu. Eso es lo que hay que tratar. Y no solamente con tu hija. Cuéntame qué has entendido. Sino con nuestros compañeros, clientes y proveedores. Porque esos mensajes complicados que mandamos a nuestro entorno necesitamos que lo reciban tal y como nosotros queremos que lo entiendan. Cuando digo con violencia verbal es una forma de expresarme quizá inadecuada. Pero lo que quiero decir es que si yo digo a ver si te has enterado es porque yo estoy en un rango jerárquico en el que tú tienes que obedecerme y enterarte. No es lo mismo creo que nos entendemos que no es lo mismo decir dime si te has enterado a decir vamos a asegurarnos ambos de que nos hemos entendido adecuadamente. Porque el segundo prisma es un prisma colaborativo. El primer prisma es un prisma digamos impositivo. Si yo soy el receptor sería el Edu y gracias porque estas preguntas son las que yo quiero que me hagáis. Si yo soy el receptor de un mensaje complejo ese mensaje lo puedo recibir verbalmente pero también digitalmente ¿cuál es el enfoque? Vale pues lo mismo pero al revés decir oye ahora si te parece voy a hacerte un pequeño resumen de lo que hemos comentado para asegurarnos ambos de que nos hemos entendido adecuadamente. ¿Vale? Es que cuando somos receptores en muchas ocasiones nos conformamos con lo que nos dicen y no 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 hay que reivindicar la complejidad del mensaje para que se quede claro aunque aunque parezcamos tontos digamos por favor repítemelo o por favor yo te voy a hacer un resumen a ver si lo he captado bien sobre todo insisto en los mensajes que tienen cierto matiz complejo que hay mucha información excepta ¿vale? Primero resumir de la técnica RECAP segundo esclarecer desde el punto de vista del emisor del mensaje esclarecer significa digamos concentrarse en aquellos puntos digamos que son más importantes del mensaje por ejemplo es importante que no olvidemos que el trabajo ha de estar presentado el lunes antes de las 10 os he contado un montón de cosas pero ahora quiero que sepáis que este punto es fundamental ¿vale? o imaginar que cuando has contado todo desde el emisor ¿vale? aquí habéis recibido del receptor un resumen ¿vale? y le dices exactamente no es eso lo que quiero decir sino más bien se lo vuelve a repetir esclarecer para que no haya dudas ¿vale? si soy el receptor pues una vez que le he contado el resumen desde el punto de vista del receptor preguntar ¿hay algo que no he tenido en cuenta? ¿es esto lo que hemos quedado? ¿hay algo más que se me esté pasando? esclarecer ¿vale? aquí esclarecer y luego concretar la concreción es el mismo contenido que el resumen pero más pequeño es decir este es el resumen toda la información el esclarecimiento se ha centrado en puntos concretos que yo considero importantes la concreción es un resumen más sintético de la información que quiero comentarte en donde evidentemente están esos puntos más importantes ¿vale? punto es sintetizar los hitos que quiero compartir y poner en valor aquellos criterios que son más importantes por último si durante el diálogo previo ha habido discrepancias ha habido momentos en los que la otra persona no me ha entendido correctamente si ha habido puntos de no unión de que no ha entendido lo que yo estoy enviando aquí es donde tengo que recalcarlo de nuevo y llegar a acuerdos entonces nos ha quedado entonces ambos claro que la fecha límite es el lunes a las 10 de la mañana porque antes nos había enterado antes me había dicho que entonces esto para la semana que viene no es la semana que viene es el lunes a las 10 de la mañana ahora aquí es cuando tenemos que acordarlos y que me lo vuelvas a decir es el lunes a las 10 de la mañana ¿verdad? bien seguimos adelante para que no haya malas interpretaciones y por último digamos la P del recap sería proceder poner en marcha la puesta en marcha del proceso de comunicación una vez que está lo que has comunicado es un proceso que se pone en marcha sería establecer hitos evaluativos para comprender para conocer si el proceso el mensaje que se ha trasladado se está cumpliendo y se está llevando a cabo en la práctica o no ¿de acuerdo? recap resumir esclarecer concretar acordar y proceder no hay mucho más os dejo aquí estas diapositivas con estos tips a partir de aquí podéis buscar en internet porque hay mucho más ¿de acuerdo? bien ¿cómo recibir sugerencias y críticas en contextos de comunicación evidentemente? cuando hablo de recibir sugerencias y críticas me estoy refiriendo a recibir críticas básicamente recibir críticas porque cuando recibimos una crítica nos ponemos un poco a la defensiva y si estamos en momentos profesionales en entornos profesionales algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación es una herramienta profesional y si yo mal utilizo la comunicación en un momento en el que estoy recibiendo la crítica o una sugerencia de mejora puedo estar rompiendo una relación con un cliente con un compañero de trabajo en mi equipo con un proveedor ¿vale? entonces ¿recibimos una sugerencia de mejora o una crítica? primero no saltar que lo vamos a ver ahora la paciencia ¿vale? hay que transmitir cordialidad confianza interés por saber más acerca de lo que te están diciendo amabilidad es decir todo lo contrario a lo que intuitivamente podemos pensar de una persona que recibe una crítica una persona cuando podemos pensar que una persona va a recibir una crítica ¿qué es lo que hace? dispara ¿no? se dispara ¿eh? se pone a la defensiva el objetivo aquí es todo lo contrario es agradecer que te estén dando una sugerencia agradecer que esa persona tenga la inquietud el interés incluso el tiempo de mostrarte algo que tú puedes mejorar y el empezar así con esa paciencia esa cordialidad genera una comunicación constructiva a partir de ese momento paciencia exploración punto si hemos empezado así exploramos qué es lo que está pasando ¿vale? él dice cuando me hacen una sugerencia por mail suelo contestar gracias por ayudarme a mejorar pero me han dicho que suena un poco pedante o algo a mí no me suena pedante Edu sinceramente yo creo que yo creo que dar las gracias para mí no es nunca 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 un un síntoma de pelantería o algo parecido yo creo que todo lo contrario si alguien mira hay un libro que es un bestseller y además súper antiguo que se llama una queja es un regalo una queja es un regalo ¿por qué? porque si alguien se está quejando si alguien cree que algo está funcionando mal a mí me está ayudando porque a lo mejor es un problema puntual pero si es un problema ya es algo que tengo que solucionar ¿vale? a lo mejor es un malentendido pero si es un malentendido es algo que yo ya tengo que mirarme porque alguien ha malentendido algo en definitiva a mí no me lo parece yo soy de la opinión que hay que agradecer a todas aquellas personas que nos hacen una sugerencia de mejora eso sí hay que ver cómo hacemos cómo respondemos ante una sugerencia de mejora cuando es constructiva o cuando es violenta volvemos a decir ¿no? en definitiva vamos a pensar que están haciendo una sugerencia de mejora una vez que hemos iniciado con paciencia confianza cordialidad interés y amabilidad cuidando todos los elementos de lengua que vamos a tratar de explorar junto con el interlocutor qué deberíamos hacer para mejorar qué recursos sería necesario si es necesario emplear otros recursos qué podría salir mal si lleváramos las cosas de otra manera cuál sería el plan B a este plan que estamos llevando a cabo y que parece que no está funcionando si estamos con nuestro equipo de trabajo y la sugerencia de mejora viene de dentro de mis compañeros de gente que trabaja para mí que no se quede en una sugerencia pues esto habría que hacerlo de otra manera vamos a hacernos esta pregunta cómo deberíamos hacerlo qué necesitaríamos qué podría salir mal oye ¿te parece si me detallas en un documento la nueva forma de actuar a partir de ahora? porque al final también estamos comprometiendo a la gente en un cambio y en una mejora que no se quede simplemente la sugerencia sino involucrarlos también en el proceso completo de mejora en muchas ocasiones un poquito más adelante que vamos a redundar más en esto en la conducta de la sensación en muchas ocasiones es que las sugerencias se están recibiendo en mal momento en mal momento o sea a lo mejor entre compañeros podríamos escenificar esto que voy a poner adelante un colaborador entra al despacho dice ¿tienes un momento? dijo asomándome dije asomándome a su despacho dime contestó secamente mientras miraba concentrado la pantalla de su ordenador tengo una idea sobre cómo resolver esto podríamos hacer esto bla 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 el otro dice uff eso es un jaleo además no creo que haya suficiente presupuesto interrumpo pero si lo hacemos de esta o de otra manera no, no, no no lo veo esto no va a funcionar y además no hay pacto interrumpió de nuevo ok, venga te dejo que veo que tiene el lío si es que tengo ahora comité de dirección y aún no he acabado el informe de esta semana gracias y disculpa en muchas ocasiones recibimos sugerencias de mejoras en momentos en los que somos completamente no receptivos y a lo mejor lo que nos están diciendo es arriesgado es difícil pero contiene algo de valor y por culpa de yo no estar en un momento de abrirme a escuchar esa sugerencia la rechazo ¿vale? fijaos la diferencia porque esto empezaba con un tienes un momento ¿vale? y cuando fijaos la segunda línea tienes un momento y dice dime dime o sea le acepto que me hable cuando yo no le estoy escuchando dime contestó secamente mientras miraba concentrado a la pantalla de su ordenador si no puedes hablar no hables fijaos la diferencia tienes un momento y dices hola ahora estoy terminando de redactar un mail que tengo que enviar enseguida podemos tratar el asunto dentro de 10 minutos así te voy a poder atender mucho mejor que ahora que estoy concentrado en esto podría ser la circunstancia que me dijeran es que es muy urgente no podríamos verlo en un minuto y tú ahí ya podrías valorar internamente y lo vamos a ver un poco más adelante ¿habría alguna consecuencia grave si no lo vemos ahora y esperamos 10 minutos para hablarlo? y eso es lo que tenemos que abrirnos honestamente a nuestros colaboradores qué es urgente y qué no es urgente porque en muchas ocasiones todo parece urgente pero si te estoy pidiendo 10 minutos para verlo ¿vale? pasa algo grave si pasan 10 minutos si me dices que si pasa algo grave dejo lo que esté haciendo y nos ponemos a ello pero en numerosísimas ocasiones aparecen urgencias que no son tales ¿vale? y el momento es muy importante con el CJLL que es importante es el timing los momentos ¿verdad? bien pues vamos a entrar ahora en un capítulo de dar y recibir feedback ¿vale? cuando damos un feedback es decir cuando le decimos a alguien que algo podría ir mejor y cuando recibimos un feedback sería cuando recibimos pues esa sugerencia de que algo debería ir mejor vamos a profundizar más en estos asuntos una de las cuestiones más importantes cuando damos y cuando recibimos feedback de lo más importante es saber diferenciar cuando están valorando describiendo mejor dicho cuando están describiendo una conducta que he tenido o si se lo he emitido si lo he emitido yo una conducta que está emitiendo otra persona versus sensaciones cuando estamos valorando actitudes tengo la sensación de que no haces de que estás un poco vago ¿cuántas veces no vamos a la conducta y vamos a las sensaciones? esto es justo lo que vamos a trabajar ahora en las próximas diapositivas siempre que demos un feedback tenemos que procurar ir a la conducta obviar las sensaciones las actitudes y cuestiones que no sean descriptivas ¿vale? cuando recibimos un feedback y no sean conductas no sean hechos lo que nos están sugiriendo sino que me dicen es que te veo un poco que estás a tus cosas eso es una sensación cuanto más aludan a sensaciones más vamos a dispararnos más capacidad vamos a tener más disposición a tener una respuesta de disparo ¿vale? cuando cuando recibimos feedback de mejora como digo tenemos que hacerle ver tenemos que hacerle disculpame que estoy un poco un poco torpe porque tengo a mi hija en la habitación de al lado que igual la estoy escuchando por aquí que no para de llorar incluso no me estoy escuchando disculpadme cosas del teletrabajo como ya sabéis bueno recibir feedback de mejora ¿vale? cuando recibo feedback de mejora tengo que interpretar que lo que estoy recibiendo o bien es un hecho o es una percepción o una sensación si es una percepción o una sensación lo que tengo que hacerle ver al interlocutor es que me diga concretamente a qué se está refiriendo y cuando digo concretamente es qué conducta qué comportamiento te ha hecho llegar a esta conclusión para decirme si me estás trasladando sensaciones dime momentos concretos experiencias concretas conductas concretas en las que te basas para transmitirme lo que me estás transmitiendo porque realmente lo que yo quiero es mejorar pero no me puedo basar en una sensación que tiene sobre mí una valoración que tiene sobre mí lo que quiero es conocer qué hechos son los que están conducidos a que tú pienses eso de mí por lo tanto si ya es difícil escuchar con calidad cuando recibimos una crítica lo que hacemos es estallar y no debemos responder sino que debemos atender la sugerencia tenemos que separar la crítica por así decir valorativa de los hechos que están motivando esa crítica valorativa tenemos que desactivar por lo tanto ese modo de alerta de interrumpir al otro para hacerle ver que está equivocado y tenemos que tener una actitud exploratoria para comprender lo que me están queriendo decir siempre desde un paradigma de si me estás sufriendo algo si me estás criticando algo es porque puedo mejorar como bastante bien decía antes el compañero siempre tenemos que tenemos que tener eso presente no es la persona es la conducta lo que nos ha empujado a tener una sugerencia una crítica o a recibirla no es la persona el hecho de que existe esa persona en el mundo es una conducta que ha hecho esa persona por lo tanto lo que tenemos que tratar junto al interlocutor es la conducta de mejora la conducta que le ha hecho sentirse mal conmigo y tratar de neutralizar cualquier tipo de ataque personal lo sabio como venimos diciendo es que recibamos la información más de existida posible y veamos cómo podemos mejorar para la próxima ocasión siempre con una actitud positiva con una actitud humilde y orientada hacia la propuesta de mejora por qué hacemos lo que hacemos de esa manera qué beneficios tiene hacer las cosas como las estamos haciendo las podríamos hacer de otra manera hay que tratar de entender el punto de vista de quien tenemos enfrente comprenderlos ponernos en su lugar y conocer todos los detalles desde su perspectiva porque desde la nuestra en muchas ocasiones pues yo tengo la razón pero desde la suya él tiene la razón y lo que tenemos que hacer ahí es ponernos en su perspectiva y entonces comprender lo que nos está diciendo no desde las de las situaciones y desde los hechos y finalizar cuando se recibe una sugerencia o una crítica con un agradecimiento se inicia y se finaliza con un agradecimiento fundamentalmente cuando lo hacemos junto con nuestro equipo de trabajo esa sugerencia de mejora nace de un colaborador que puede ser un colaborador igual o alguien que está digamos un empleado nuestro lo que tenemos que comenzar y finalizar es con un agradecimiento porque si nosotros agradecemos la conducta de sugerir mejoras de funcionamiento lo que estamos es alimentando precisamente la mejora continua si nosotros penalizamos o hacemos una mala experiencia el hecho de la comunicación cuando nos sugiere una mejora posiblemente esa persona no vuelva a sugerir nada nuevo así que agradecimiento siempre para finalizar y aquí vamos a entrar en otro espacio que me parece súper interesante que es cómo emitir feedback de mejora cuando emitimos feedback de mejora fijaos lo hacemos haciéndolo podríamos colocar el feedback esa sugerencia de mejora hacia el otro dentro de una de esas cuatro cajas del cuadrante el comentario que le vamos a hacer a un tercero puede tener carga valorativa o carga descriptiva como acabo de decir puede ser más valorativo o más descriptivo tenemos que tratar de que sea más descriptivo como digo y también puede ser en el otro cuadro en la la columna puede ser un comentario muy genérico una generalidad o puede ser específico y aquí vamos a poner un ejemplo vamos a pensar que tenemos un compañero de trabajo que la semana pasada vino tarde al trabajo vino tarde el lunes el miércoles y el jueves ¿de acuerdo? esta semana que hoy es lunes pues hoy ha llegado de nuevo tarde entonces cuando llega tarde en la primera comunicación que tengo con él le digo voy a utilizar Edu esto la hago yo en clases presenciales en que os voy a hablar también lo hago Edu voy a tomarte si tu nombre tú eres la persona que llega a tal Edu eres un desastre ¿vale? primera conversación Edu eres un desastre esto de Edu eres un desastre que estaría en el cuadrante 1, 2, 3 o 4 es decir 1 es valorativo general 2, descriptivo general 3, valorativo específico 4, descriptivo específico Edu eres un desastre esto ¿qué es? valorativo o descriptivo general o específico ¿qué creéis que es? pues Edu dice valorativo general efectivamente es valorativo y es general eres un desastre es una valoración que hago de la persona ¿es específica? no no aludo a nada es que a nada eres un desastre y punto por lo tanto bueno podría decir oye Edu todos los días llegas tarde ¿vale? como esas generalizaciones andaluzas que tenemos tío es que todos los días llegas tarde madre mía ¿eso qué sería? valorativo descriptivo general específico todos los días llegas tardes de alguna manera es descriptivo porque describe una acción pero está siendo general está siendo generalista está generalizando no llega todos los días tarde llegó el lunes el miércoles de la semana pasada y esta semana el lunes no son todos los días ¿verdad? por lo tanto tampoco es del todo cierto la tercera de las opciones es Edu macho eres un impuntual eres un impuntual es descriptivo para nada es valorativo estoy valorando y es específico sí no es una generalizada en este caso sí te estoy dando una valoración específica de tu persona si la última ahí la he resumido oye Edu macho la semana pasada el lunes el miércoles y el jueves te retrasaste te retrasaste entre 15 y 20 minutos y hoy ya te has procesado de nuevo 20 minutos aquí que estoy que no deja de ser otro feedback y emitir un feedback aquí estoy siendo descriptivo y específico la diferencia de los tres primeros respecto al cuarto ¿cuál es? la diferencia es que en los tres primeros la persona el interlocutor se va a poner a la defensiva y en la cuarta posiblemente podamos construir una conversación constructiva para saber y explorar juntos qué es lo que está ocurriendo cuando hablaba anteriormente de violencia verbal aunque sea en dosis minúsculas y prácticamente que no se aprecian estoy hablando de esto es que si yo emito carga valorativa en un mensaje automáticamente predispongo a la otra persona a defenderse y lo que yo no estoy tratando aquí es de pelearme no estoy tratando de generar una batalla ni de ganarla lo que quiero es de construir una solución a un problema y si quiero construir una solución a un problema lo que tengo que hacer es ser muy específico y ser muy descriptivo porque es el hecho de llegar tarde el lunes miércoles y jueves y hoy lunes entre 15 y 20 minutos lo que me está generando un problema y eso es lo que quiero tratar con el interlocutor ninguna otra cosa quiero tratar no quiero tratar que si eres más o menos de estarse no quiero hacer generalizaciones de si todos los días llegas tarde no quiero saber si eres impuntual o no quiero saber qué pasa porque te has retrasado 20 minutos por lo tanto si esta sería un poco la respuesta ¿verdad? bien pues cuando hacemos feedback cuando emitimos feedback siempre reflexionemos acerca de cómo lo hacemos porque en Andalucía somos muy de ir a la tremenda somos muy valorativos somos muy generalistas y somos muy de hacerlo así porque parece que le quita importancia y en ocasiones no solamente no se la quita sino que se la añade ¿vale? porque en muchas ocasiones la broma la broma si no está expuesta en un momento y en un tiempo en un espacio determinado la broma se convierte en la peor de las críticas cuando una crítica se traslada a través de una broma tenemos un problema si no se articula esa broma en el momento adecuado porque se vuelve más fiera la prensa hay que buscar el espacio y hay que buscar el momento oportuno para emitir un feedback de mejora si yo quiero hacerle una sugerencia a alguien para que mejora tengo que hacerlo en el momento en el que esa sugerencia va a dar lugar a un efecto positivo si no me la tengo que guardar para un mejor momento luego vamos a ver que hay dos técnicas la técnica del sándwich y la técnica de la transparencia la técnica del sándwich seguramente si lo tenéis en internet vais a encontrar un montón de información sobre cómo articularla aquí en esta diapositiva me ha salido mucho texto porque bueno también aspiro a que luego si la tenéis para vosotros luego en el pdf pues que tengáis ahí un poco más de info la técnica del sándwich es pues una rebanada un poquito de jamón un poquito de queso otra rebanada es decir vamos a ir combinando comentarios positivos con críticas pues una detrás de otra vale la técnica del sándwich es muy positiva y muy difícil de llevar a cabo vale por ejemplo quiero que sepas que estoy muy satisfecha con los resultados que estás obteniendo una loncha sin embargo hay algo que puedes mejorar que es el resultado otra loncha me gustaría acordar contigo las bases para corregirlo y estoy segura que puedes conseguirlo vale fijaos como como atrapamos la sugerencia el feedback de mejora lo atrapamos en comentarios de motivación de refuerzo positivos ¿por qué la técnica del sándwich? ¿por qué ese mimo en reforzar en motivar y muchos de ustedes estaréis pensando es que estamos mal acostumbrados si algo está mal hay que decirlo ya ahora ponte tú en el lugar de que tu jefe tu colaborador tu cliente te dice nada más que lo malo de lo que haces pues te fastidia un poco ¿no? te jogue básicamente lo que quieres es también que te digan que también lo estás haciendo bien porque tú te estás esforzando y no solamente quieres recibir de ese interlocutor lo que podría mejorar que sí que también tenemos que tratarlo evidentemente pero quiero también que me digas si estamos en una interlocución acerca de cómo están yendo las cosas pues nos digamos todos que me vas a decir lo malo pero también dime lo bueno ¿vale? y luego está la técnica de la transparencia que esta es sin piezas de pan ¿no? sin loncheados esta es ir al grano lo que pasa es que ir al grano no siempre significa ser duro o ser insensible o tratar únicamente aspectos que puedan erir ¿vale? vamos a ver este texto me gustaría hablar contigo porque estoy un poco preocupado la presentación que hiciste esta mañana al equipo puede haber creado cierta confusión sobre nuestra estrategia déjame decirte cómo me gustaría abordar esta reunión quiero empezar por describir lo que vi que levantó mis preocupaciones y saber si tú has visto las mismas cosas una vez que estemos de acuerdo en lo que pasó quiero hablarte sobre mis inquietudes y ver si las comparto entonces podemos decidir qué hacer en el futuro ¿qué te parece? la técnica de la transparencia lo que tiene es que va al grano es decir tengo un problema con algo que ha pasado no te voy a decir que últimamente lo hacen muy bien y voy a poner toda la base no quiero hablar contigo porque hay un problema ahora te contextualizo el problema de una manera tal que vas a comprender que lo que quiero hablar contigo es para que mejoremos los dos que no hay ningún ánimo aquí de machacarte de evaluarte de controlarte de imponerte no que quiero construir contigo una discrepancia quiero compartir contigo una discrepancia para construir contigo una solución en la que ambos nos sintamos cómodos punto ¿vale? la transparencia no tiene que ser ser un canalla y decirte todo lo malo no significa compartir un problema que se está generando y construir la solución junto pero sin ambajes hablando del problema y hablando de la capacidad mutua que tenemos para solucionarlo ¿vale? ¿qué es mejor ¿el sándwich o la transparencia? todo depende del contexto del interlocutor de de quién tenemos a nuestro alrededor ¿vale? la técnica del sándwich puede llegar a ser muy útil pero también puede volverse contra ti si tú estás poniéndole las lonchas de motivación y positividad a alguien esa persona dice bueno ¿y cuándo llega el pero? que me estás poniendo muchas cosas buenas esto es para decirme algo malo ¿verdad? y si no se hace bien el sándwich lo bueno no llega realmente me ha dicho lo bueno para decirme que ahora realmente va la cosa malo al receptor le puede sonar engaño si no sale de manera espontánea y natural ¿vale? bien lo interesante cuando emitimos un feedback de mejora es comprometernos mutuamente con un cambio con un cambio que deseamos que se ponga en marcha ¿de acuerdo? y eso es lo más importante si yo emito una sugerencia de mejora lo que tengo que conseguir es que el proceso de comunicación finalice con un plan para hacer un cambio un cambio en el proyecto que tengamos entre manos fijaos que en todo esto seguramente todos estéis visualizando en situaciones presenciales pero fijaos que en muchas ocasiones esto se está haciendo con el móvil mal momento mal espacio se está haciendo rápido escribiendo mal fijaos que en muchas ocasiones esto que es teoría trabaja posible esto es normal si lo tenemos que llevar al plano digital es muy complicado ¿cómo vas a hacer la técnica del sándwich por whatsapp? ¿cómo vas a hacerlo por mail? e incluso hacerlo a través de un zoom teams o lo que sea o una videollamada es que ahí hay unos componentes que tenemos que lidiar con ellos que son humanos que son de cercanía que la pantalla nos los va a dificultar de ahí que yo quiera insisto estar aterrizando en la esencia de lo que debemos hacer porque posiblemente de lo que hay que hacer cuando lo pongamos en práctica tengamos digamos se nos vayan cayendo cosas por el camino por las que decir bien natural ¿eh? no nos damos a salida a todos bien a salida a cualquiera bien acciones internas para mejorar esa predisposición hacia los demás bien vamos a ver cuatro elementos bueno voy a hacer una parada aquí voy a hacer una parada para preguntaros seguís ahí seguís enchufados en el webinar estáis al otro lado si es así hola atención ¿qué tal? si es así hay algo de lo que hayamos visto hasta este momento que que os esté resultando interesante que queráis hacer algún tipo de aportación hay quien se ha incorporado tarde pero aquí está perfecto ¿vale? salia bien veo que estáis ahí ¿qué tal? hasta aquí porque en uno de los de vosotras de vosotros me hicisteis al principio me gustaría conocer técnicas para evitar malentendidos y oye hemos trabajado ese punto hasta ahora ¿no? de los nueve puntos que llevamos Edlu fuiste tú de los nueve puntos ya hemos pasado por cuatro ¿vale? por cuatro nos quedarían otros cinco aproximadamente hasta aquí hay algo que os haya resultado interesante para poner en práctica dice y lo hemos trabajado genial ¿vale? algo que deseando llegar al punto seis ¿cuál es? cuatro habilidades básicas para manipular la comunicación ¿vale? vale bueno pues ya digo si veis me gustaría que si hay algo algo de lo que hayamos hablado que queráis compartir que os parezca especialmente interesante que hoy parece especialmente difícil porque esto de la técnica del sándwich o la técnica de transparencia para emitir un feedback y decirle a alguien que no va bien esto es muy fácil decirlo aquí con una pantalla y un plan teórico cuando yo me pongo delante de mi gente y veo que ostras después de estar un montón de tiempo procurando este es el resultado digo de verdad ahora como le digo yo a esta persona que este no era el camino que había que recorrer así que hay que hay que practicarlo dice si puedo poner un ejemplo bueno tengo puesto ahí el ejemplo el que pongo en pantalla me gustaría hablar contigo porque estoy quiero que sepas que estoy muy satisfecha con los resultados que estás obteniendo sin embargo hay algo que puedes mejorar que es que es esto 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 lo que sea ahí tendríamos que ser lo suficientemente descriptivos y específicos para compartir con el interlocutor aquellos aspectos que hay que mejorar cuando finalice hacemos esa exposición descriptiva y específica que hay que mejorar finalizaríamos con un me gustaría acordar contigo las bases para corregirlo estoy segura que lo puedes conseguir si te das cuenta el sandwich lo que viene a decir es que cuando tú le vas a decir a otra persona normalmente un colaborador interno que tiene que mejorar lo vas a hacer poniendo en valor que esa persona la aprecia básicamente que si esa persona lo está haciendo bien en otros ámbitos se lo vas a decir no solamente no solamente es preparar las conversaciones es que en la comunicación efectiva que tú vas a tener con esa persona le hagas ver que hay muchos aspectos de su de su trabajo que son muy buenos y es que esta es la realidad es que en muchas ocasiones nos centramos únicas y exclusivamente en el error en lo que ha hecho mal y nos olvidamos que esa persona pues a lo mejor la semana pasada pues dio un curro enorme que se quedó trabajando hasta más tarde que hizo un sobreesfuerzo que sacrificó momentos personales para aportarlo al tema a la empresa y tenemos que hacerle ver a esta persona que la estamos apreciando y que tenemos en cuenta todo lo que está ocurriendo y que todo lo positivo lo tenemos presente en esa conversación sin embargo esta conversación es para hablar de este aspecto hablar de este aspecto que se puede mejorar ¿vale? y entonces es meter los aspectos que hay que mejorar en un sándwich en el inicio eres muy buena persona o sea eres muy buen profesional y en un final estoy seguro que juntos lo vamos a conseguir y dentro digamos va el meollo ¿vale? dices que ahora si lo pillas bien pues te agradezco que me hayas hecho esta pregunta porque para eso se trata si había dudas para resolverla ¿vale? bueno pues vamos a ir a este punto 5 ¿no? acciones internas para mejorar la predisposición ante los demás cuatro elementos únicamente voy a compartir ahora y algunos de ellos vamos a verlo incluso más adelante en muchas ocasiones no respondemos bien decía un compañero decía estamos un poco más agrios con la pandemia estamos a la que saltamos hay más tensión bueno vamos a tener que mirarnos a nosotros mismos siempre porque a mí siempre me encanta eso no echarle la culpa al resto sino en muchas ocasiones mirarte a ti mismo y decir oye ¿qué está pasando? ¿por qué salto? ¿por qué respondo de esa manera? ¿por qué estoy en modo alerta? cuatro aspectos que tenemos que repasar nuestra jornada laboral ¿la tenemos planificada o vamos como a la guerra a ver con qué nos encontramos? tenemos los objetivos claros definidos tenemos las tareas asignadas tenemos una agenda en la que hemos puesto nuestros horarios las cosas que tenemos que hacer manejas algún tipo de listado de prioridades que tienes que tener en cuenta a lo largo del día y que vas revisando a lo largo del día para hacer check de que estás cumpliendo con tus objetivos etcétera ¿tenemos planificación en nuestro día a día o ir a trabajar es ir a la guerra? esta pregunta que hago es súper importante porque es que si vamos a un lugar no hay planificación y estamos un poco a qué nos viene por aquí y por allí en el momento en el que estamos en ese escenario de tantísima incertidumbre como en el que os estoy mostrando este escenario no planificado cualquier problema añadido es un extra que no sé si puedo soportar y entonces ahí es donde está mi mala respuesta mi mala comunicación en donde no voy a saber pararme a tiempo para emitir un film más positivo donde no voy a aceptar una crítica porque yo estoy tirando lo máximo de mí mismo etcétera primero la planificación diaria nos predispone a mayor planificación y control de nuestro día a día que ya de cosas sí puede ser adverso efectivamente en los entornos buca es cuanto más hay que planificar es cuando perdón es cuando tenemos que intentar minimizar la incertidumbre ojo tenemos que minimizar la complejidad y la ambigüedad de los entornos buca para que no nos estrese más de lo que ya nos estresa esto no quita que también como dije el otro día convenga situarnos en momentos y en escenarios en los que no sabemos qué va a pasar pero no me voy a meter ahí porque ya lo explicamos adecuadamente el otro día pienso el mensaje de hoy es que si voy a la guerra todos los días sin saber qué va a pasar voy a estar con una predisposición propicia a hacerlo mal en los aspectos comunicativos comunicación es fuente de problemas por lo tanto si tengo una mala predisposición a comunicarme adecuadamente cuando utilice la herramienta de la comunicación con mi entorno más probable equivocarme con la herramienta y por lo tanto abrir una herida dos no gestionar los ladrones del tiempo o no saber siquiera si existen ¿quiénes son tus ladrones del tiempo en el día a día? ¿los tenéis identificados? ¿quiénes son los que qué elementos os están robando el tiempo? cuando vosotros hacéis una planificación de vuestro día a día acaba el día y dices joder no he hecho nada de lo que estaba planificado ¿qué es lo que habéis hecho en su lugar? ¿qué os ha robado el tiempo para no hacer lo que habéis planificado? el teléfono por ejemplo el teléfono nos roba muchísimo tiempo y ojo porque en muchas ocasiones cuando vemos las zonas del tiempo parece que estamos visualizando elementos que vienen y que no podemos rechazar por ejemplo voy a ver el teléfono como ejemplo Edu el teléfono nos llega una llamada pues tenemos que atenderla ojo no sé si a veces si siempre tenemos que atender la llamada esa es otra cuestión ¿no? pero ¿cuántas veces nos ponemos nosotros a ver el teléfono y es un tiempo perdido ¿cuántas veces nos hemos puesto a mirar el WhatsApp y si hacemos check nos ponemos con el cronómetro todo ese tiempo que está ahí es que son un ladrón del tiempo también bueno yo tengo iPhone el iPhone me dice ¿no? cuando acaba el día en qué he dedicado el tiempo esto me parece que en Android también está y es muy interesante a la vez que deprimente ver la cantidad de horas que he pasado delante de WhatsApp no porque WhatsApp sea malo porque muchas veces estoy delante de WhatsApp pues para compartir fotos y vídeos de mi hija con mis padres que no ven apenas a su nieta o para hablar con mi pareja o para tener alguna conversación con algún amigo pero también utilizo WhatsApp pachorrada como todos nosotros ¿verdad? entonces bueno ¿cuánto tiempo nos está robando esto? email comentáis también ¿verdad? el email nos roba muchísimo tiempo vamos a ver si podemos tener sustitutos a email vamos a ver también porque la comunicación por email en muchas ocasiones tenemos que buscarle una alternativa si el email está siendo un ladrón mira esto es interesante que tengáis este cuadrante y por eso os lo dejo cuando finalice la jornada poner las tareas que habéis llevado a cabo el tiempo que os habéis dedicado le habéis dedicado a la tarea ¿qué productividad ha supuesto esa tarea? ¿esa tarea la habéis planificado vosotras o ha sido imprevisto? y en caso de haber sido planificado ¿la habéis escogido o ha sido inducida por un elemento externo? eso es interesante que os complementéis eso hacia diario en una semana y luego lo repaséis y vais a ver que os está quitando el tiempo realmente otro ser un hombre o una mujer orquesta es decir estar haciendo varias cosas a la vez el multitasking el multitasking la multitarea es un ladrón del tiempo brutal estar en varias cosas a la vez y creerte además que eres capaz de sacarlo todo primero que es una fuente de estrés enorme y segundo que es una fuente de improductividad enorme por lo tanto hay que intentar focalizar y aquí os saco a reducir pues una técnica que muchos de vosotros seguro que ya conocen que es la técnica pomodoro ¿conocéis la técnica pomodoro? si no si no a ver si me decís algo os la cuento rápidamente si no vais a encontrar muchísima información de la técnica pomodoro en internet ya os lo digo la técnica pomodoro consiste en coger 25 minutos y dedicárselo en exclusiva a una tarea ¿vale? y eliminar cualquier tipo de interrupción para la ejecución de esa tarea cuando finalicen esos 25 minutos 5 minutos de descanso mirar el móvil bebes agua te fumas un cigarro o hablas con quien quieras 5 minutos no más ¿por qué? porque luego otros 25 minutos los vas a ocupar en exclusiva con otra tarea 5 minutos de descanso 25 minutos 5 minutos de descanso 25 minutos y 20 de descanso ahí tenéis la frecuencia la técnica pomodoro te permite tener 100 minutos al día ojo 100 minutos es una hora y 20 una hora y 20 de vuestras ocho horas laborales una hora y 20 que no es mucho en exclusiva sin interrupciones para sacar adelante determinadas tareas que son prioritarias esto es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso personal por hacer algo de una determinada manera pero os aseguro que es sumamente productivo sumamente productivo el focalizar el obligaros o prohibiros las interrupciones ¿vale? y luego respetando los tiempos de descanso porque son fundamentales también para para poder tener 25 minutos de dedicación plena ¿vale? 4 excesos de objetivos y tareas en muchas ocasiones nos planificamos el día no lo practicamos pero no lo planificamos mal estimamos los tiempos idílicamente subestimamos los tiempos de dedicación que hay que dedicarle a ciertas tareas y bueno pues eso nos va el día y no hemos hecho nada de lo que tenemos previsto por cierto de la técnica pomodoro que si todos decíais que no menos blanca que tiene un apellido Muñoz igual que el mío no sé por qué he dicho esto pero bueno que blanca que me dice que sí que conocía la pomodoro no sé si quieres compartir un poco la experiencia de la técnica pomodoro blanca sería positivo para para que también tengamos tu punto de vista vale y quería terminar esta primera parte o esta parte antes de llegar a otros espacios con la matriz Eisenhower que no sé si esta la habéis conocido imagino que sí que este tipo de cosas pues de alguna o de otra manera habrá llegado de alguna o de otra forma fijaos que esta es otra matriz para valorar una matriz para valorar la importancia y la urgencia de las tareas que tenemos por delante si algo está en el cuadrante de arriba a la derecha es porque es muy urgente y muy importante por lo tanto deja lo que estés haciendo y ponte a hacer eso hazlo ya vale ¿qué ocurre? que para llegar a esta conclusión tengo que hacer el análisis y decir ¿esto es urgente? ¿sí o no? ¿esto es importante? ¿sí o no? en muchas ocasiones en muchas ocasiones nos ponemos a hacer cosas que a lo mejor son importantes pero no urgentes como en la matriz dos cosas que son importantes pero no son urgentes vale pues ese tipo de cosas ponedla en la agenda ponedla en la agenda para luego cumplirla pero no lo hagas ya el hecho de ponerla en la agenda es que te lo quitas de la cabeza y al quitarte lo de la cabeza te estás eliminando la posibilidad de tener mucho estrés ¿vale? por lo tanto si hay algo importante que aparece en el día a día no es urgente tengamos una herramienta al ser posible digital como la que estuvimos hablando el otro día para ser más eficaz más eficiente y ponlo en la agenda ¿vale? paro aquí para compartir un poco el comentario que dice Blanca dice que creo que la cuestión es planificar anteriormente porque aunque apliquen la técnica seguimos con la dictación y poniendo las claridades de los demás por delante de nuestro plan no funciona claro si es que eso es así es decir hemos dicho que vamos a dedicar 25 minutos 25 minutos 25 minutos para algo en concreto tenemos que respetarlo si en esos 25 minutos no me concentro y permito interrupciones y permito atender a tareas que no son las que habías planificado pues no existe porque en la práctica no está existiendo ¿vale? dices que no te encanta pero por los tiempos por esos tiempos está bien probar yo creo que está bien probarlo todo ahora mismo todo aquello que pueda darnos al lugar a ser más productivo ¿verdad? y en este caso ya digo la pomodoro quizá no nos encante por un motivo y es que estamos viviendo en una vorágine en una sociedad que 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 nos está continuamente seduciendo a distraernos a no ser constantes y la pomodoro lo que te estoy diciendo es que esas constantes fijaos 25 minutos que tampoco te está pidiendo mucho pero son 25 minutos de concentración en una tarea eliminando todos los distractores que tengas a tu alcance y estar con tranquilidad en esa tarea esto no quiere decir que que te tengas que obligar a estar estresado con la tarea no, no es relajadamente afrontar esa tarea pero relajadamente pero sin distractores y sin prestarle atención a ninguna otra tarea solo estar con ella ¿vale? bien volvemos a la matriz Eisenhower algo es muy urgente y es muy importante hazlo ya algo es urgente pero no tan importante ponlo en la agenda no lo que no te lo quedes en la cabeza para ya lo haré no, no escríbelo escríbelo porque en el momento en que lo escupe te sale se sale de tu cabeza ¿vale? si hay algo urgente pero no muy importante ¿vale? intenta hacer que lo haga alguien si puedes si hay una urgencia y es algo que no es del todo importante trata de buscar alianzas en tu organización en tu pequeña organización para que alguien lo haga por ti porque en muchas ocasiones nos cargamos en nuestra mochila de responsabilidades de restricciones de tareas que a lo mejor no nos corresponden que hay que aprender a delegar ¿vale? y si algo que me aparece por delante ni es urgente ni es importante minimízalo bórralo tíralo a la basura cuántos chistes y demás de nuestros amigos por bobasas aparecen a lo largo de nuestra jornada laboral que no son importantes que no son urgentes que uy es que hay 125 notificaciones es que no se está hablando de nada no te preocupes que ya cuando llegues luego haces un repaso y que no te has perdido de nada si no lo ves ¿vale? dice Rosa que si tienes que quitar el sonido del móvil durante 25 minutos te agobiarías fíjate ¿eh? que quién es prisionero de quién el móvil es nuestro o nosotros somos del móvil cuidado que el comentario que has hecho Rosa nos tiene que que chapó por hacerlo quiero decir que que es la realidad la realidad es que nos da apuro tener el móvil 25 minutos cerrado probad hacerlo es más para ser más provocador yo os diría que lo apagarais no sé si habéis apagado últimamente mucho o poco el teléfono en ocasiones que hay gente que no lo apagamos apagadlo apagar fuera ya está de repente dices hostia no me he muerto puedo seguir viviendo ¿vale? ¿cómo discrimino algo si es urgente o es importante? pues urgente me tengo que hacer la pregunta si no lo hago ahora ¿qué puede ocurrir? si lo hago dentro de 10 minutos pasa algo si lo hago dentro de media hora pasa algo que si me respondo que no pasa nada no es urgente dice ascensión silenciar los chats que distraen si no es solo silenciarlo es quitarlo es quitarlo de tu vista es que no aparezca una notificación que no salga un sonido que no salga una vibración que no salga un numerito diciendo que hay algo que no has visto todavía porque eso es lo seductor ¿vale? y los importantes no claro pues si tienes otros que dependen que son para el trabajo pues evidentemente tienes que tener lo ahí previsto y dice que lo vas a hacer Rosa porque te he convencido bueno espero que te vaya bien bueno en la matriz dicen Juanwey por lo tanto ¿qué es urgente? aquello que si no lo haces ahora ocurre algo negativo ¿vale? ¿qué es importante? pues aquello que si pasa más de una semana y alguien se olvida esto y no ha pasado nada eso no es importante ¿vale? dice Edu por 25 minutos nadie se va a morir a no ser que seamos cirujanos que creo que no es el caso pero fíjate Edu que las reflexiones que estamos haciendo son completamente honestas y transparentes ¿no? y si la dije nos cuesta muchísimo muchísimo trabajo desconectarnos ¿vale? entonces urgente e importante urgente si no lo hago ahora ¿qué puede ocurrir? importante si yo o alguien más recordará este tema dentro de una semana ¿sí o no? si es que no no es importante bien Blanca dice yo creo que para iniciarnos en esto de la productividad también tenemos que avisar a los demás principalmente si tienes jefes que te escriben por WhatsApp cada vez que te da un aire efectivamente igual hay que educar a nuestro entorno ¿verdad? para que no nos moleste para que no se convierta en el ladrón desde el tiempo y creo que si hay jefes o compañeros que utilizan mucho la herramienta WhatsApp o cualquier otra herramienta de comunicación para cosas que no son urgentes o no son importantes que es lo interesante tenemos que hacerle ver que estoy en un momento de concentración y que en ese tiempo no voy a responder fíjate que esto lo han hecho conmigo dentro de mi empresa la persona que se dedica al diseño gráfico necesita concentración para editar vídeos para hacer imágenes que requieren pues un esfuerzo de concentración nosotros utilizamos Slack y lo pone como estado ¿no? Slack tiene parecido como estado estoy editando estoy produciendo en 10 minutos no voy a contestar y ella me ha enseñado a mí a no molestarla por así decirlo y si hay muchísimas aplicaciones que tienen no solamente Slack Teams también tiene esta opción como dice Ana una opción para avisar de que estás ocupado de que oye que ahora mismo digan lo que digan no te voy a responder bien volvemos a entrar en este punto vamos a ir a 20 minutitos cuatro habilidades básicas para no desvirtuar la comunicación y aquí voy a pedir a través un poquito de ayuda con un pequeño juego no ayuda sino eso un poco de interactividad como digo la comunicación mayor fuente de problemas y si es comunicación digital los problemas se multiplican porque no tenemos tanto entrenamiento en la construcción de mensajes a través del canal digital y además porque en los canales que son digitales carecemos de elementos como son los de la comunicación verbal y la no verbal la no verbal esa que nos acompaña y nos ayuda para completar el mensaje que te queremos trasladar no nos acompaña del todo en la comunicación digital de manera que las barreras se multiplican hay muchísimas barreras que están presentes en todo proceso de comunicativo barreras relacionadas con todo esto que vais viendo ahí no sé si hay alguna palabra que haya aquí que no sepa esa que se está repitiendo pero todas ellas incluyen en la desvirtuación del proceso comunicativo es decir en que el mensaje en la bombilla del emisor se vaya desvirtuando conforme lleva al receptor y esta frase es como para grabarse lo más importante en un proceso de comunicación lo más importante en un proceso de comunicación no es lo que yo quiero decir sino lo que entiende la otra persona y invertimos muchísimos esfuerzos en decir lo que queremos decir muy bien y cero esfuerzo en hacer en comprobar lo que ha entendido la otra persona y esta es una de las partes más importantes para comenzar este bloque que va a tener mejor delante lo más importante en un proceso de comunicación no es lo que queremos decir sino lo que los demás entienden desde lo que nosotros queremos decir y aquí otra vez es donde se pierden los mensajes para que esta bombilla de la derecha sea igual que la de la izquierda pues tenemos un problema porque es que se pierde información ¿cuántas veces queréis decir algo y ya esto puede ser en entornos personales también si queréis el ejemplo para que os sea más cercano queremos decir algo pero es que no sabemos cómo decirlo no sabemos cómo decirlo lo que se quiere decir luego lo que se sabe decir y luego lo que se dice una vez de lo que se dice a lo que se oye hay un dato y de lo que se oye a lo que se comprende otro y de lo que se comprende a lo que se recuerda otro y si además con eso que me dijiste tengo que poner algo en práctica cuidado porque hay una información que se pierde por ese camino se desvirtúa se modifica se cambia y hace que aquello que tú querías decir se ponga en práctica de una manera que en parte no tiene nada que ver con el origen de donde sucedió todo esa comunicación cuatro habilidades básicas ¿qué vais a decir? pero bueno esto cuatro habilidades no son estrictamente de comunicación no son cuatro habilidades asociadas a la inteligencia emocional son cuatro habilidades que de tanto decirse ya y de tanto verbalizarse empiezan a estar tan manidas tan toqueteadas que comienzan a no decir nada y este es el problema que tiene cuando se democratizan conceptos desde la psicología en muchas ocasiones que los sobreusamos sin conocer sin comprender bien su significado y eso hace que la palabra pierda el sentido original que todos creamos que somos empáticos que todos creamos que somos asesivos que escuchamos activamente y que hacemos buenos feedbacks sin embargo no sabemos ni lo que es ni lo que significa realmente en profundidad estos cuatro elementos que son en un ratito los vamos a ver con un poco más de detención primero para la empatía la definición lo sabemos todos ¿verdad? la capacidad de recibir y comprender las vivencias de otras personas especialmente los estados de ánimo muy bien esto está muy bien ahora os voy a poner un ejemplo y ahora quiero que todos todos pongáis un número uno o un número dos en el chat y me explico el número uno es porque en esta imagen estáis viendo una cosa pues ponéis uno si estáis viendo dos ponéis el número dos porque estáis viendo dos cosas no digáis que pero aquellos que veáis solamente una cosa por favor decidlo yo solamente veo una ¿verdad? todos veis dos cosas dos, dos, dos dos, dos nadie ve una cosa Blanca solo ve una cosa Blanca exactamente ¿qué estás viendo? dices que es rara Rosa dices que ves tres cosas bueno Rosa si quieres hablamos después ¿vale? eso te estás preocupando creo que sí que estabas un poco cansada ya hoy como máximo me gustaría que vierais dos cosas si veis más vamos a mirarlo vale Blanca dice que ves la cabeza de un pato creo y de repente has visto una segunda cosa ¿hay alguien más que solamente vea una cosa? me interesa mucho que salgáis y digáis pues sí solamente veo una como Blanca vale ok ¿qué es lo que ves tú? que dices hostara informática yo lo han dicho ¿qué estás viendo ahí? la cabeza de un pato bien C54 también ves una cosa intuyo vale vamos a quedarnos se me ha ido lo ha puesto ya iba a decir que no lo escribiera si era otra cosa a la cabeza de un pato que no lo escribiera pero bueno ya la he dicho por lo tanto no pasa nada C54 que me sabe raro hablar de estos 10 no pasa nada vamos al siguiente iba a haceros la petición de escribir lo que estabais viendo no pasa nada tengo muchos ejemplos bien ¿cuántos veis una cosa o dos cosas? tenéis que poner una o dos oye que no pidas tantos perdones que no pasa nada que también ha sido error mío de no decirlo aquí todos sabéis que hay dos cosas ¿verdad? sabéis que hay dos cosas pero o veis una o bailar dos gracias Rosa me estás dejando un poco más tranquilo que no veo aquí podéis ver una señora mayor una anciana o una joven me da igual que sepáis o que se verbalicen ¿vale? Ostara Informática dice sí, sé que hay dos pero siempre me cuesta ver la anciana efectivamente hay una joven y una mayor bien Ostara solamente ves la joven no ves bien la anciana para todas aquellas personas que solamente veis las dos describir en el chat ¿qué tiene que hacer Ostara para que pueda ver a la anciana? ¿qué consejos le daríais a vuestra compañera o compañera Ostara? no sé muy bien no recuerdo ahora mismo tu nombre discúlpame porque como ponías para Informática Mercedes discúlpame bien te van a dar consejos para que seas capaz de ver a la anciana y Ascensión te dice fíjate en el escote de la chica venga ¿qué más consejos podemos darle a Mercedes para que vea a la anciana? fíjate en la barbilla de la chica ¿qué más? ¿qué más podemos decirle para que vea a la anciana? el collar tú te estás fijando en todas esas cosas ¿verdad Mercedes? en el escote en la barbilla en el collar vale lo has visto bueno ¿hay alguien más que siga viendo solamente a la joven o solamente a la anciana? que lo diga bueno pues vamos a pasar a la siguiente venga una o dos decirlo una o dos ¿veis una cosa o dos cosas? dos tres tampoco ¿eh Rosa? Rosa solamente ve una no digas lo que estás viendo todavía ¿vale? no digas todavía lo que estás viendo bueno vale Cristóbal solamente ve una no respondas tú Cristóbal solamente responde Rosa Rosa ¿qué estás viendo? venga Rosa está viendo una cosa dime qué es aquello que estás viendo Rosa ¿alguien que se sostiene saliendo un quinqué saliendo de la oscuridad? ostras no sé muy bien qué quieren decir volviendo a la historietilla primera de lo que acabas de decir podríamos sacar varias interpretaciones no tengo muy claro qué es lo que quieren decir vale Rosa vamos a parar aquí ahora le pregunto a Cristóbal Cristóbal Palomo Rivero ¿qué es lo que tú estás viendo aquí de enfrente delante? se dice que solamente ves una cosa una mujer vale bien a todas aquellas personas que no ven la cara de una mujer en esta imagen sino que están viendo otra cosa sin decir qué es la otra cosa escribir describir describir qué tiene que ver Cristóbal para que también vea eso que estáis viendo vosotros Mercedes ha dicho que ves dos cosas Sonia ha dicho que ves dos cosas creo que Edu y Ascensión también veíais estaba subiendo un poco el chat vale pues describir qué es cómo tenía que hacer Cristóbal para llegar a ver lo que vosotros estáis viendo y Ascensión te dice la persona está de espalda como despidiéndose de alguien en la oscuridad la oscuridad Cristóbal te están ayudando vale una persona con un chaquetón bien Ascensión dice yo no veo una mujer sino el perfil de un indio efectivamente bien vale vale pues sí se ven dos cosas una como un indio la cara de un indio Rosa te hemos perdido no sé si esto eran las dos cosas que tú estabas viendo o finalmente también has visto la tercera la cara de un indio y como una persona de espalda con un gran chaquetón con capucha que parece que estuviese como entrando en una puerta o algo así ¿verdad? bueno es posible es posible Rosa no quiero yo hacer de esto ningún nada pero hay mucha imaginación ¿vale? con este ejercicio efectivamente podríamos continuar porque tengo uno dos tres tres más no lo vamos a hacer ¿vale? hay algunos que son clásicos como este lo que quiero haceros reflejar es que cuando yo comprendo muy bien una situación y tengo una imagen muy clara de lo que estoy viendo por delante y veo las dos imágenes y alguien que está delante de mí junto a mí perdón está ante la misma realidad y no ve lo mismo que yo porque solamente veo una de las dos cosas por hacer la metáfora con el juego tengo muchísima 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 dificultad para comprender por qué no ve lo que yo ve ¿vale? cuando aquí alguien no ve una persona abriendo la puerta y solamente veo un imágenes y digo pero vamos a ver no ves que hay una persona abriendo la puerta pero no lo ves de verdad aquí pues para ver a la persona mayor pues trata de mirar barbilla trata de mirar es que cuando nosotros tenemos algo muy claro y otra persona no lo tiene claro empatizar con esa persona es muy difícil ponerse en su lugar para comprender el mundo desde su perspectiva es sumamente complicado y tratar de comunicarnos con esa persona incluso hacerlo por escrito es muy difícil muy difícil si tenemos colaboradores que no están viendo lo mismo que yo es muy complicado que yo por escrito logre describirle cómo tiene que hacer para ver la realidad como yo la estoy viendo yo la estoy viendo así porque a lo mejor tengo más experiencia porque tengo más cercanía con un problema o con una tarea con una responsabilidad puedo estar viendo tener una mirada más amplia por la razón que sea y por la misma razón que sea esa persona no lo está viendo igual que yo lo que es cierto es que nos sobrevaloramos a la hora de decir que somos empáticos ser empático es sumamente complicado muy complicado si hay alguien que no ve lo mismo que yo veo el ponernos en sus en sus zapatos es muy complicado lo que tenemos que hacer primero es ser muy humildes y acompañar a esa persona en el proceso de descubrimiento de la realidad que yo estoy viendo y hacer un acompañamiento en muchas ocasiones hay gente en nuestro equipo que nos cuesta es que no se enteran de nada macho mira no es que no se enteren es que tú has pasado ya por aquí muchas veces y lo comprendes todo pero esa persona todavía no ha pasado ninguna vez tienes que hacer el acompañamiento con toda la empatía posible para que ese acompañamiento sea posible en muchas ocasiones no nos ponemos en el lugar del otro y hacemos comentarios fuera de lugar si esa persona lo está pasando mal yo quizá tengo que modular mis estados de ánimo y no mostrarme tan eufórico divertido simpático sino tengo que hacer un acercamiento emocional para que esa persona no perciba que yo estoy un poco a la mía y que no me estoy preocupando por ella etcétera etcétera me gustaría pasar por un resto de habilidades ¿vale? la segunda es la escucha activa y esta me parece muy interesante por eso me voy a para la guía voy a seguir por aquí es esa habilidad que permite captar adecuadamente en su totalidad el mensaje de la otra persona sí eso es escuchar activamente pero la escucha activa sobre todo es un recurso que nos permite construir conversaciones productivas cercanas y emocionalmente inteligentes ¿vale? no escuchamos activamente estamos siempre con la atención dividida estamos continuamente pensando en nosotros mismos en muchas ocasiones tenemos una conversación y en lugar de estar escuchando lo que nos están diciendo estoy preparando la respuesta que voy a llevar a cabo en el momento en el que esta persona haga un silencio en el momento en que haga un silencio ¡bumba! voy a decir lo que yo quiero decir ¿cuántas veces nos pasa esto en entornos de amigos? recordad cuando podíamos juntarnos muchos amigos pues ¿cuántas veces nos ocurría que nos ocurre y si hacéis un análisis de las conversaciones que se tienen en entornos familiares o en entornos de amigos si pusiéramos una cámara y hiciéramos un análisis de conversaciones veríamos que las conversaciones no tienen nunca una continuidad una persona dice algo quizá hay aportaciones de las otras personas pero hay alguien que dice eso no tiene nada que ver con lo que me pasó a mí y cuenta una historia y habla de su libro las conversaciones no giran en torno a temas concretos sino que van de esos momentos perdón como digo las conversaciones en entornos informales son improductivas no van a ningún sitio ¿por qué? porque la gente no está escuchando está esperando a intervenir porque la conversación y la comunicación es una herramienta social ¿vale? porque la comunicación es una herramienta de trabajo por lo tanto no podemos estar continuamente atendiendo a nosotros mismos a lo que vamos a decir tenemos que procurar escuchar activamente a la otra persona ¿vale? decirle sí, sí me he enterado de todo porque no nos lleva años ¿vale? 10 puntos en la escucha activa el placer de escuchar el no ser escuchadores competitivos ¿cuántas veces estamos en una conversación y decimos sí pero ¿os dais cuenta lo que fastidia el sí pero? ¿cuántas veces vosotros utilizáis el sí pero? el sí pero es una evidencia de que estáis compitiendo en la conversación y la comunicación no puede ser una conversación competitiva es una construcción de un mensaje para llegar a buen puerto si convertimos la conversación en un sí pero continuo lo que estamos haciendo es tú me dices algo sí pero y estamos como en un partido de tenis a ver quién la tiene más grande perdón a ver quién dice aquello más interesante para ver quién compra el contenido al otro y esto no se trata de competir se trata de construir 3 eliminar el pensamiento ¿en cuántas ocasiones cortáis a la otra persona y le completáis la frase porque me adivináis el pensamiento tampoco eliminar las valoraciones en vuestro discurso tranquilizar vamos a ver el problema del tiempo no escuchar simplemente demostrar que se está escuchando la atención simulada no vale el momento y el lugar importa entonces vamos a hablar la serenidad ante la crítica callarse ¿vale? un ejemplo en el ámbito por ejemplo familiar para que luego ya extrapoléis esto al ámbito que quieráis ¿de acuerdo? vuestra pareja llega por la noche y dice estaba un poco preocupada esa persona esa pareja que mañana tengo una reunión importante en el trabajo y estoy algo nerviosa o nervioso opciones de respuesta tú le dices la verdad es que es lógico que estés nervioso es que hay muchas cosas en juego y en tu lugar pues también estaría nervioso normal normal que estés nervioso B pues mira siéntate y si quieres yo me encargo de la esquina ¿vale? si estás un poquito así no te preocupes que me encargo yo de todo C ya verás que todo sale bien tranquilízate que al final las cosas salen bien ¿os suenan estas respuestas? no sé si os suenan o no D si mañana tienes una reunión importante que te tienen tranquilo cuatro opciones de respuesta ¿me podéis decir cuál es la opción de respuesta que está ligada a la inteligencia emocional y a la escucha activa? uno dos tres o cuatro o A B C o D Mercedes dice la D efectivamente si yo le digo es lógico que estén nerviosos hay cosas en juego estoy metiendo el dedo en la herida también vengo yo aquí a decirte que estoy un poco nervioso y tú lo que me dices por más nerviosos tendrías que estar dedos en la herida el dos si yo le digo a mi pareja estoy un poco nervioso y viene y dice siéntate que yo me cargo la cena ¿está mostrando alguna atención por mi preocupación o simplemente no quiere escucharme y me da rincón en un lugar? me parece también que esta persona no está atenta a lo que yo le quiero decir que yo con este mensaje lo que quiero es andar y estar hablando el tranquilízate verás como tú lo sabes bien es horrible cada vez que te lo dicen seguramente tú no te preocupes que al final sabes las cosas bien la D es aquella que te permite construir una conversación si la reunión de mañana te tienen tranquilo cuéntame pues sí porque vienen los jefes tenemos la reunión para evaluar los objetivos del mes o del año o del trimestre sí tenéis que repasar los objetivos del trimestre ahora de la pandemia sí hombre es verdad que los objetivos en ningún sitio de España van bien porque realmente nosotros con la pandemia hemos bajado todos los resultados en definitiva construir una conversación para ver qué le tienen tranquila y en muchas ocasiones quien tenemos al lado he puesto el ejemplo de la pareja pero puede ser nuestro colaborador nuestro jefe nuestro cliente proveedor si tenemos una buena relación lo que quiere es hablar y lo que tú tienes que hacer es escuchar ¿y cómo se escucha? preguntando preguntando y callándote preguntando y callándote no dando más que no sea preguntar y escuchar ¿vale? preguntar, escuchar y reformular punto ¿vale? la retroalimentación y vamos a ir terminando y el feedback es un recurso que nos permite además de lo que hemos estado hablando antes de dar feedback que significaba dar una sugerencia de mejora la retroalimentación también es un recurso que nos permite comprobar el estado del proceso de comunicación si se está llevando a cabo correctamente o si se ha desvirtuado os hago una pregunta para que me respondáis en el chat ¿habéis comprendido qué es la retroalimentación? con esta diapositiva ¿sí o no? ¿vale? un recurso que nos permite comprobar el estado del proceso de comunicación si se está llevando a cabo correctamente o si se ha desvirtuado ¿vale? esta es la retroalimentación bien Mercedes me dices que sí la pregunta que he hecho es ejecutar la acción de retroalimentarme es decir yo haberos preguntado si os habéis enterado es retroalimentación ¿sí o no? parece que sí ¿verdad? pues no pues no para yo cerciorarme de que el proceso de comunicación se ha ejecutado correctamente no basta con decir ¿está enterado? porque es lo que nosotros solemos hacer hay que hacer esto 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 ¿está enterado de lo que hay que hacer? sí o venga corre esa persona te ha dicho que sí pero tú no sabes si se ha enterado ¿de acuerdo? por eso quería dar el ejemplo así un poco rápido porque realmente continuamente estamos haciendo eso ¿no? el validar con preguntas rápidas y nuevamente pues muandalu ¿está enterado? sí o no o venga a correr no eso no es feedback tenemos que poner un poco más de nuestra parte y asertividad ese recurso tan complicado de poner en marcha que consiste en decir lo que pensamos lo que queremos lo que sentimos en una situación en la que estamos siendo perjudicados ¿no? y hacerlo sin sentirnos culpables ni mostrar agresividad sobre asertividad podéis encontrar muchísima información muchísimas manuales pero realmente es algo que se construye y se entrena en el día a día continuamente en el entorno familiar porque es el que tenemos más a mano por así decir pero en el entorno profesional no ser asertivo nos trae de vuelta consecuencias no deseadas por lo tanto conviene siempre que estas técnicas de preparación de la conducta asertiva pues la la tengamos muy en cuenta bueno se nos han quedado en el tintero del índice inicial los tipos de transacciones que bueno son cuatro diapositivas que esto es muy breve lo que iba a dejaros el punto número 8 de equipos de trabajo fases y alertas os anticipo para que cuando veáis las diapositivas que son muy muy autoexplicativas ¿vale? en cuanto a las fases de los equipos de trabajo para que cuando le podáis echar un vistazo pues que vais a ver que son muy autoexplicativas las alertas que hay que tener igual y finaliza la presentación pues con una con un matiz con una invitación a que probéis en Slack ¿no? porque yo tenga algo que ver con la compañía que evidentemente no es así lo comparto porque es una herramienta que utilizo frecuentemente que utilizo con mi equipo la utilizaba de manera gratuita y me funcionaba bien solo que le estamos sacando mucho partido a la propia herramienta y ya estamos incluso con una versión premium pero incluso con una versión gratuita puede ser más que suficiente para sacarle partido os digo que incluso como anécdota anécdota no tan anécdota es bastante interesante lo que os voy a decir un ayuntamiento cliente cliente ayuntamiento mediano tiene 25.000 habitantes ha cambiado el modelo de gestión de la comunicación interno de toda la organización de todos los funcionarios han eliminado el correo electrónico y toda la plantilla se comunica por Slack con la versión gratuita además de Slack en algunos casos puntuales si se ha utilizado una versión de manera general si estoy utilizando la versión de Slack Slack es el WhatsApp de los profesionales y como veis aquí un poco en esta imagen vais a ver que podéis abrir canales de conversación y esto es muy importante porque en WhatsApp si tú hables un grupo de WhatsApp con tu gente toda la información va digamos al timeline al muslo y todo cuando empiezas a hablar pues la parte de más arriba no sabes tienes que subir mucho ¿verdad? para ver de qué se está hablando y ahí se mezcla muchísima información de muchísimas circunstancias ¿no? entonces lo que te permite Slack es habilitar canales específicos de comunicación y dentro de esos canales puedes compartir documentos puedes establecer conversaciones sobre un aspecto en concreto y abrir un hilo de conversación sobre un comentario que alguien haya hecho poner emojis también que te gusta más o menos lo que se está comentando conectarlo con otras aplicaciones como el calendario para que toda la agenda aparezca en Slack como alerta puede ser un centro de comunicaciones internas muy interesante ¿vale? efectivamente como agencia puedes tener abierto un perfil e invitar a diferentes clientes yo particularmente te digo yo tengo proyectos abro un canal particular en el que tengo proyectos que comparto con clientes para tener una comunicación no solamente con mi equipo sino compartir esa comunicación con clientes en ese Slack de mi cliente me han invitado a mí en uno de los canales para participar como proveedor de uno de los proyectos por lo tanto sí es sumamente interesante digamos hacer pedagogía de este canal de comunicación con tus clientes y proveedores porque con aquellos en los que te sientas más cómodo y puedas compartir ese tipo de herramientas pues puedes tener una conversación a través de Slack lo cual te facilita y te quita muchos dólares de cabeza para quitártelo de WhatsApp ¿no? nosotros por ejemplo gestionamos formación y los alumnos participantes de programas formativos también lo tenemos en Slack con distintos canales en función de las asignaturas o de los bloques temáticos que se tienen dentro de un canal más de un dentro a ver un canal puede tener más de un subcanal no es necesario o sea si tú haces varios canales puede ser suficiente tienes que hacer un buen etiquetaje de cómo son esos canales pero en principio no un canal es para hablar de aquello que corresponda a ese canal etiqueta adecuadamente los canales para que se puedan comprender bien en la gestión de la información pero no un canal no tendría un subcanal ¿vale? ahora todos los canales que quieras tener por supuesto bien bueno son las 8 casi y 10 y no quería terminar sin daros las gracias por el día que tuvimos el otro día por el día de hoy también os he pedido participar en esta sesión y habéis estado ahí investiga sí Blanca investiga porque es verdad que a mí no me gusta hablar de herramientas digitales porque a Slack seguro que te lo va a explicar muy bien para vender su producto te animo a que te metas en Slack te metas en review sobre Slack y las leas porque es fantástico yo aquí lo que puedo hacer es recomendarlo porque me va bien le va bien a mis clientes conozco a mucha gente que cada vez le va bien muchísimas gracias veo que estáis dándome también las gracias las gracias de verdad que os agradezco estar ahí el que hayáis estado interaccionando conmigo ojalá todo esto os sirva y que realmente os haya aportado valor para bueno meter en vuestra mochila profesional pues algunas herramientas tips tácticas trucos técnicas que os permitan mejorar el diablo por mi parte nada más muchísimas muchísimas gracias espero que ya con Manuel como tutor y Ana coordinando el curso pues vais a estar en muy muy buenas manos os lo he dicho tenéis mi contacto si no lo tenéis le digo abiertamente a Manuel y a Ana que puedan compartir mi correo electrónico para o mi link para que puedan contactar conmigo así que a vuestra disposición a partir de ahora y ojalá vaya muy bien el resto del curso muchísimas gracias Nacho muchas gracias muchas gracias a todos nos vemos mañana no lo olvidéis sí mañana de nuevo doblete hasta luego recordad entrar en la plataforma que estoy viendo aquí a alguien que viene a todas las masterclass está muy bien pero también hay que entrar en la plataforma ¿vale? venga un beso chao hasta mañana muchas gracias Nacho muchas gracias Manuel hasta luego chao chao chau chao chao chao